en este vídeo te voy a mostrar los mejores códigos de ropa para blog haven en roblox vale ahí y te voy a enseñar también a cómo buscar ideas de códigos de ideas de ropa en pinter es tiktok entre otras plataformas que pueden conseguir los mejores códigos para blog happen de ropita vale lo primero que vamos a mostrarles nosotros es un montón de códigos que tenemos aquí en la descripción le voy a dejar el enlace son un montón de códigos que pueden utilizar ya sea ropa aquí bench y gucci entre otras para hombre para mujer para niño bebé para todo así que tú puedes escoger alguno pero claro ahí ya es como un poco al azar sin embargo te voy a mostrar la forma de poder buscar los mejores códigos de ropa para blog haber vale únicamente claro voy a dejar este enlace puedes ahí buscar tú elegir alguno de estos códigos y van a aparecer en distintas robas para los haven en roblox vale pero lo que vamos a nosotros va a ir directamente a pinter es en una aplicación muy conocida y vamos a buscar nosotros códigos de ropa en blog happen vale luego les van a aparecer por ejemplo aquí van a aparecer algunas vestimentas con los códigos puestos por ejemplo aquí aparecen algunos cabellos y pueden ir buscando así de esta forma es muy simple pueden buscar hay un montón de códigos por ejemplo aquí valenciaga tú 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 aquí también hay más código así que hay un montón únicamente es cosa de buscar en pinter es que es la plataforma más común en tiktok igual pero ya es más vídeo entonces más demoroso así que estos son todos los códigos hay un montón más que ustedes pueden buscar y si tienen algún código que de ustedes algún código de ropa que ustedes le impresiona y les guste y lo quieren compartir déjanos saber en los comentarios y no dudaremos agregarla en esta lista con tu nombre e id y también la ropa que que es la que caracteriza así que gracias